Soy la visión de su vida Vengo ¿Ahora vas con K? Ven a te pillar el saco Es que... no sé Yo creo que esto es que hace más apetecir Vamos al lío Vamos al lío Si el kart es bueno me tiene que partir la cara al principio Ya me ha sacado la cosecha que es lo que quería Escúchame, al level 2 si vienes con tu salto y la Q lo matamos Bueno, bueno, en tu level 3 O sea que si haces rápido el gankeo, cae Porque la forma de jugar este pavo es mega agresiva, ¿sabes? Se pone nervioso Mira como está, ¿eh? Sin mana ni nada Pero mira mi vida también La bien como sube a level 3 Va a llorar poco Tiene prender Ah, pero me la ha tirado ya Creo que no lo mato A ver si me da unos 10 segundos Apresionadamente voy a tapar ahí Este sabe que se la puedo liar esa chapa atrás En contra que pierda un poquillo de mana Venga, hasta luego Hasta luego, Lucas Hasta luego, Paco Eso es lo que haré Un Paco, Cartu Era un Paco Paco, 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 Paco Eso es lo que haré Un Paco Imagino que me va a pusear bastante Buah, se ha caído a mana A Irelia Carto de nuevo Paco, 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 Paco Puseando como los locos Again Sin flag ni nada Tengo que Tengo esta nueva, ¿eh? Oh What? Pues la acaba de venir Pero que cae igualmente Ay Escucha la ulti de Jhin La ulti de Jhin Oh, no, pero el Udil sí, loco Pero ese sí, ¿eh? El Udil sí Estoy, estoy, ¿eh? No puedo recuperar vida con esto No, estaba guardeado No, 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 mete No tenés más Mete W W más y te cura más de mitad de vida, ¿eh? Sí, pero paso a jugármela La verdad No puedo hacer nada ahí en medio, tío Qué coraje Tiene mega puseado esta Udil por aquí, así que paso Y la suerte que tiene de arriba Está loco, está loco Es el puto Gridi, ¿eh? El de arriba ¿El boli o qué? No lo sabes, ¿eh? Un dragoncito guapo ¡Kartu! Se me da 17 segundos Que tengo el live Voy, vaya Estate tranquilico, pichón ¿Por qué? Cinco segundos, amigo Ya la tengo, ¿eh? No Go, go, go Buena, ¿eh? Ya Me ha tirado todo Me he parado para tirarle la R Al Udil Poco F He fallado el dash también Por eso no lo hemos matado antes Así falló, mira Pero no pasa nada, ¿sabes? O sea, que siga, que siga Así son una fuente de kills Si Kartu pusea Sin flash Es muerto seguro Bueno, y ahora tiene R Bueno, ya la ha gastado Ya está dentro de dos minutos Que la tengo otra vez Es un poquillo chapa, la verdad Es un campeón muy pesado Por eso un play Sí, sí, sí Voy, voy, voy Ah, me voy Es un coche malo, tío Sí, sí, sí Como te meto una Q Y la pillas en el centro Te da risa Te da risa, ¿eh? Qué pesa, maravilla A ver si ya pilla la en directa De que va a estar viniendo para acá Y deja de pusear Y me quedo tranquilo Podemos ir para arriba Y no marcamos un 3 para 1 Porque yo voy para allá Qué buena Dale, campeón Dale, no me dejes la rotación Bendí ahora Nada Nada, nada Bendí, bendí, bendí Flash Etún Bueno Eludir también aquí Reforzar flash Cuidado con el carto ahora Viene el carto 100% Dale, dale, dale No te tiraste Cuando no te tenías que tirar Bueno, bien, bien Guchi, Guchi Focus Cartu, eh Focus Cartu, Focus Cartu Focus Cartu, Focus Cartu Pero boli Dale, dale, dale Le meto el esternuaje Y se cae la mierda Mira cómo corre ahora Nada, eludir Le meto un esternuaje Y se le cae la uña al tigre No sé el cuero es la que me da bien con eludir Que estaba todo el rato a la ley No tiene la cabana de pillarme Y yo iba andándonos más Se le da al oso, tío Y corre muy poco al principio Hasta que no te pillen las botas de velocidad Tío, y abajo están también Para un gankito guapo, ¿no? Me saca Farn el carto Pero me da igual Absolutamente igual Bueno, yo te saco una muerte Más menos tengo ahora Está tanqueando el otro, cabrón Buah, que mal me salió No, no me escapo ni de coña, bro Qué onlook Y que me viniera el otro también Y no pude hacer el shuffle bien, tío Quería hacérselo Y me salió como el culo No andes pa'lante Eso es, cifaguea Que te lo va a poner siempre No se lo crees ni de cómo me ha matado Ya, lo he visto yo Nunca vayas pa'lante Siempre te lo va a poner delante Ah, tío, le da al mínimo Tío, el último básico aquí Lo he visto Eso fue así, ¿no? Puta, que lo parió No, tristana Qué vas a hacer Ahora free Tera que pa'udita Tío, me cago en la puta Ah, tengo que llegar allí, tío Tengo que mover yo Pa' que se vaya Pero por qué Esto es foco, hombre No, no, me voy Y ya está O sea, si yo vengo a cortar el dragón Ya está Me refiero a esto Que le estás pegando Al puto tanque Ya está, para el paradillo Dios, David No te creo No te creo tampoco No te creo Entra, hay que entrar Si están a un golpe, tío Madre mía Qué mala suerte estoy teniendo En esta partida Qué cosas más raras, tío Mira que le da Ese es el puto Tare Sí, sí, sí Y cuidado Que no entran con la ulti ahora Y... ¿Qué hace la Lulu? Tira pa' dentro Tira pa' dentro Y me lo llevo Porque soy una máquina Se ha ido por aquí Las putas de instalar No paran Hacerle foco al Tari, loco No paran Detende la tirria ¿What? ¿Por qué hay unas trampas de Jhin's ahí? Eso estaba ahí arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Había ahí unas trampas de Jhin's Estaría ahí arriba del kartu Tengo que tener más, eh Si vienes, cae ¿Cuánto me guía? Un 400... Bueno, 350 de oro Para el cosechador nocturno Va a explotar el kartu Como, como, como Se lo va a hacer también el cabrón Va a meter buena R Ha vaqueado Pues ya estaría Buah, pues me quedan 100 de oro, tío Qué jodida Uf, es que puedo pillar Splitting Si pillo Splitting Es cosechador Uh, me he arriesgado ya Ah, qué mal Lo hice ahí Fallo mío Podría haberla pillado, tío A dos golpes Se me ha quedado la Splitting Se hace el 26, eh Buah Tiene cosechador ya, ¿no? Está bien cómo se nota Cómo se nota El kate que me ha dado Cuidado que va Va el kartu pa' allá, bro Échate pa' atrás Tiene ulti, creo Tiene que tenerla ya mismo, vaya Ya tengo yo el cosechador Tengo Shafel y Zenua, eh Udil arriba Y el kartu Cuidado, vete, vete, vete Te va a tirar la ulti Vaquea Te lo dije Joder Te lo dije y no me hiciste caso No, no me doy más tiempo Vaquea Ya Nah, lo que quiero hacer Es ir a ver Una troleada increíble Tiene la cabeza Tiene la cabeza Ya que está muerto Tiene la cabeza Que va, loco Si hubiera hackeado Cuando te lo he dicho ahí Ya no va, va a ser Loco, no sé Sí, 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 sí Kartu La manita regala Voy a gancar No voy a gancar una puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí Está aquí Está aquí La otra Y el Udil va para arriba Y el Udil va para arriba Vale, ya ha tirado Ha tirado ulti Vete para atrás Ha muerto la luna No es bad Que el kartu va para abajo Pues yo también Tengo todo Tengo todo, papi La puedo liar ahí abajo Pero a lo loco Hostia, el kartu está muerto Dale duro, Tristana Venga, ya no sabe Ni cómo la ha hecho Pum Tristana, me llevo la comisión Hostia, ahora lo de en medio Tengo pasiva No pasa nada No sé si al dira Sí Con el tigre Entra, entra No te creo Me he comido el muro Bueno, da igual No me voy a quedar tirado No, no Que muchas veces Lo que me pasa Que quiero apurar Tanto el combo, tío Que a veces me choco Con mi propio soldado Por apuras tanto ¿Qué pasa? ¿Por ahí o qué? Ah, me gusta Aquí Kartu Madre mía El kate que me ha dado Dragon Dragon ¿Tú crees? Vaya Oh, Dios Están los 5 Están todos ahí Están los 4 ¿What? ¿Por qué me salían mis 5? Ah, la Lulu Le habrá dado al dragon Nada, esto que va a quedar Esto que va a quedar Esto y me voy Parece que me ven Y esto está quitado Está eludido ahí también ¿Por qué le voy a tirar ¿Por qué le voy a tirar? ¿Por qué le voy a tirar? Está bajando el kartu Voy por abajo Pero no peléis Tenéis que meteros bajo torre Pero Que la tiran de gratis Oh, my God No lo entenderé No lo entenderé En la vida, tío Te lo juro, eh No lo entiendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Entran? Que sí Que tiene la ulti De Tarila ¡Ay, coño! Oh, my God Nah, no puedo entrar Paso No puedo, no puedo, no puedo No, no voy a insistir más Es que no puedo Es que son muy malos los del boss Paso de ahí No entran Yo cuando ganca igual No voy a decir más Voy a tirarse la Tistana con Sarto Que le eche R y tal Pues no En medio ¡Hostia! Nah, me para Pues toma Pues para esta ¡Hostia! Venga, Sam Yo qué asco Es que no me han Yo creo que ni me han matado Pues salí ya El bully ha entrado No me ha pingueado No lo he visto en el mapa ¿Qué va, tío? ¡Pirelli a medio! Son muy pesados No pueden No es que no, es que no pueden No El Tarila es muy bueno El Tarila es muy bueno Cura muchísimo Pero bueno Claro ¿Cómo que no? Si me lo llevo a tirar encima No ve Intereses Comisión Por venir a ayudar ¿Qué va a hacer? Tú vas a seguir puseando Sí Tengo que tener una, eh Y yo salto En cuatro Espera, espera Tres, dos Ahora Huye de ahí Como, como Mira que es malo el tío, eh Sí, sí, sí Todos los gankeos Pero, ¿por qué? Porque está obsesionado con pusear O sea, no se va a hacer otra cosa Por eso se come todo Está obsesionado Está todo el rato Puseando, limpiando Puseando, limpiando Puseando, limpiando O sea, por eso se come Todos los gankeos Y es un campeón Sin movilidad ¿Qué coño? Tengo media hora, loco A los dos tontos de turno Hay que tener cuidado A los dos tontos de turno, eh Tres, cero A la Jhin, eh Sí, sí, sí Eso te digo que Tartar es bueno Hay que pillar antijeras, eh ¿Cómo coño? ¿Cómo coño sabía Que estaba baqueando A la Jhin? Va a tirar un zap Mega, mega exacto Sin tener visión mía Ocho segundos Pa' mí Tengo shaffe Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Tari, matamos a Tari Eso, eh Nada, nada, ¿sabes? Sí Os ha ido de pena Chavalote Os ha ido de pena Atención el carto, eh Que lo vamos a hacer Te mata Sale drake, eh Vale Hay que ir Hay que ir Que es un segundo De océano Hay que ir Hay que ir Hay que ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Irelia? No te creo Estoy pegando de gratis Estoy pegando de gratis Pero de gratis La bien he pegado de gratis No, niña, cartuque Sé que va a venir para acá Ahí está Como se asome por aquí Bá, tú Que va, que va Se nos asomó Tu equipo ha destruido una torre Ah, puto mini Mini no pasa nada Not bad, not bad, not bad Let's go A ver, voy 4, 2, 12 Tengo 12 malditas asistencias Pero es que tampoco puedo hacer mucho Hostia, hostia, me lo dije Voy a pillar a rabo Voy a pillar a Gorbe para quitar las curas Y voy a por el rabo del tirón Es que salga Que lo parió Escúchame, un segundo Sí, sí, sí Es que es muy blando Y no para de pusiar Es que es el fallo que tiene Con eso Se pago ahora mismo está diciendo Pero el por qué, no sé qué El fallo es suyo, que no para Estoy bajando Vamos a waiting Madre lo que pega el bully Pum 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 El cosechador nocturno Cómo revienta cuando queda poca vida Copón, madre Venga, ¿dónde estás? Venga, ¿dónde estás? Vaya gustirrinín Queda remachacable ¿Y por qué no tengo cosecha, a ver? Pero con la cosecha Hasta build destroza mucho más Un gran fallo, tío Me voy a poner cosecha Y no me la he puesto Pero si he reventado con electrocuta Pues imaginaros con cosecha Yo la puedo liar, eh La lío, la lío Toma Joder Me aburres, loco Se tira directo a por mí, tío Se pone el oso y corre para mí Que da gusto, eh Le da igual a los demás ¿Qué era la fir? Vaya, tío, pesado Por la Jhin yo me tiré a por la Jhin como un loco Que pesado, eh, Luis David, mira lo que fumo, eh Son un poco chapas Pero bueno Hay que pelear a Drago Sí, no hay Coño, proban todo, eh Que soul No hay que soul Todavía está esto, eh Todavía está ¿Dónde se lo han hecho? Hostia Están en ello Cuidado, cuidado con el muro ese Algo de aquí tiene que estar guardeado 100% Pero porque pone el pinky ahí No puedo, no puedo, no puedo Con el UD encima todo el rato no puedo, bro Yo me tiré a por la... ¿Qué hace? Yo me tiré a por la Jhin Bien, bien, bien El problema es que ha ha haiteado el Tari con la ulti Yo me he matado a la Jhin Pero es que estaba la Erelia con ella, eh Hung Jungle Deep, dice La verdad es que pinchadísimo Sí, 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 sí Va, gordete, gordete Pero por el gilipo ya va el kart Me ha tirado la partida Porque la botlane estaba reventando Cuidado Cuidado Uuuh Uuuh Me puedo pillar esto? Lo puedo pillar No sé si me renta, la verdad Pero me lo voy a pillar Y ahora voy a por Ravadon directamente Nah, no va a dar lugar Ravadon ni nada Ningún sacrificio es demasiado grande ¡Ataque, soldado! Los que me siguen Siguen al vestido No lo hacemos, eh Cuidado con la ulti del Tari Coño, que está el kart aquí Coño, que pegue el kart aquí Claro Ah, no lo he llevado Lo he llevado yo Let's go La team fight esa, tú Me creía que me la haya llevado yo Le he hecho la esmai Let's go Nah, no pueden hacer nada No pueden hacer nada La iniciación ha sido buena, pero Gracias a mucho Sí GG GG Pues bueno, gente Esta runa la podéis jugar Tanto con el electrocutar Como con el harvest, ¿vale? Con la cosecha oscura Con la cosecha oscura está mucho más guapa Porque los one shot Son mucho más grandes, ¿vale? Así que nada Vamos a ver aquí El daño no habrá sido mucho Pues sí, pues sí Top damage Me creía que no había hecho tanto daño Pero sí Sí he hecho, sí Así que nada Aquí tenéis la runa Recordad, esto podéis Deberíais de cambiarlo por dar harvest ¿Vale? Aunque el electrocutar también va muy bien Pero dar harvest va mucho mejor con esta build ¿Vale? Así que nada Un saludito Dadle a like Me gusta Convertirlo con vuestra gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau Surima Ahora sirve a Surima Chau 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 Chau